Por otra parte, compareció en corte este jueves Adam Hyman, de 18 años de edad. Él está acusado de secuestrar y agredir sexualmente a dos adolescentes de 14 años, mostrándole un arma de fuego. Hyman se llevó a las menores a punta de pistola a un apartamento en Sunny Isles, donde las amenazó con matarlas y les mostró un arsenal de fuego, de armas, por supuesto. Según el informe del arresto, las adolescentes conocían al acusado y una de ellas le había comprado marihuana y sustancias controladas para vapear.